La familia Derbez es una de las grandes agrupaciones en el mundo del espectáculo que causa euforia cuando todos los integrantes aparecen en una fotografía y esta vez no fue la excepción por un minúsculo detalle. Todo comenzó cuando el actor y productor Eugenio Derbez aprovechó las bondades de su cuenta de Instagram para publicar una fotografía familiar en la que todos los integrantes sonrieron junto con Santa Claus. La publicación del comediante Eugenio Derbez tenía la finalidad de desearle una feliz navidad a sus fieles seguidores, sin olvidar poner énfasis en pasar el tiempo en familia. Con lo que no contaba el actor Eugenio Derbez era que se presentarían diferentes ataques de parte de los internautas. En la cuenta de Instagram de Eugenio Derbez se hicieron presentes críticas de usuarios que notaron que en la foto pegaron con Photoshop a su hijo José Eduardo, un hecho que permanece en el plano del rumor. Fuentes cercanas a la familia explicaron que José Eduardo no se encontraba presente, pero la familia no deseaba dejar pasar la clásica fotografía con Santa Claus por lo que la única opción fue pegar al hijo del artista. El post de Eugenio Derbez en su tiempo familiar recolectó más de 365.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Por el momento, el actor Eugenio Derbez no se ha pronunciado al respecto, por lo que los medios de comunicación esperan conocer su versión de los hechos. Fotografía, Instagram con información de Multimedios, La República y E-Consulta Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments